Hola a todos en este vídeo voy a enseñar qué pasa en las puertas de farro si se activa todas las trampas como podéis ver se convierte en una zona muy divertida llueven hachas muchos elefantes llueven más hachas y también se supone que tiene que haber una ronda de cuchillas ahora juego he dicho que se supone que tenía que haber una ronda de cuchillas ahora bueno ignoremos el fallo desde ahí se exploraban unas seis cuchillas seguidas creo que no sabía que y la verdad es que no se convierte tampoco en un lugar muy espectacular simplemente hay muchas puertas que soltan un montón de enemigos aquí tenemos una lanza que había conseguido en mi play through que ya lo había enseñado que es detrás de esta puerta hay un elefante y una lanza y nada más mucho más que enseñar vamos a ir al piso arriba para que se puedan ver aquí hay detrás de las puertas había un par de nanitos con mazas o no sé qué tipo de armas que llevan la verdad y aquí arriba la verdad es que era un trozo un pelín desca final la parte chula es la de allá atrás la que vamos a ver ahora éstas abrían puertas de abajo por aquí creo que de hecho creo que por aquí no había ninguna trampa a excepción de esto creo que estas dos activan una trampa dejé este cofre para ahora vamos a ver si creo que tenía una trampa si veneno un cofre con algo muy bueno esto hay que decirlo y estos dos de los lados la verdad no parecen actuar activo ninguna trampa si más por fin una cuchilla en mi espalda me ha quedado adorno vale muy amable juego ahora empiezas a cargar las cuchillas es una broma vale no quiero a ver por aquí como veis la mayor parte de las tropas están equipadas para trolear te vienes por aquí intentas luchar contra el enemigo lo curioso es que la dios me ha quedado enganchado en el escudo guay como decía lo curioso es que casi todas las veces que he sido traído a este mundo antes de unirme al pacto que me unido al pacto para que esto no sea una carnicería casi todas las veces que me unido al pacto siempre peleo con la gente ahí abajo no sé la gente no bueno al principio el juego ahora digo yo que la gente se habrá puesto muy cabroncete con todo esto aquí un cofre que me he dejado espera este creo que lo había abierto atención al enano está puesto ahí para sufrir una y otra vez las flechas vale por eso porque tenía todas las flechas la última vez fue más gracioso el cofre tenía veneno y luego veas al pobre enanito que mide tanto como mi personaje todo esto bueno pues tienes el pobre enanito ahí como tosiendo y quejándose al veneno no te quedes ahí parado bueno bueno si estoy diciendo que la mejor parte de la gente se queda ahí abajo no ahora tenemos las cuchillas gracias juego muchas gracias aquí creo que había otro sitio este es una zona este sí que es un sitio chulo que lo abres y te permite tocar los cojones al que haya invadido utiliza las flechas el tío está perdido y atacado por un montón de trampas y gente y gale flechazo flechazo joder me la he comido en la cabeza me ha dado justo cuando rodaba parece que soy un experto en eso aquí tenemos un elefante que tenía un objeto que no era nada espectacular aquí un montón de piedras que a ver que dice el mensaje un tesoro delante supongo que una abriría esto que era donde había un tesoro y la otra activaría esta de aquí a este picho de piedra y a este otro de aquí bueno lo único que no he activado la única que me falta por activar es esta aquí ya que sé lo que hace lo que hace simplemente es poner una piedra aquí enorme que te bloquea el camino y no te permite andar por aquí ya que estoy aquí voy a enseñar ese objeto que no lo cogí en esta segunda pílizero y no recuerdo que era así que paso enseño si era algo útil joder yo menciono lo divertido que es andar por aquí una vez ha sacado todas las dichosas trampas h green y aquí me ha dejado una mira que ven no, otro granito como veis muchas de las trampas son un poco rollo supongo que los enemigos bueno espero que los enemigos en cuanto entre el invocado se abalancen sobre él porque si tiene que acercarse hasta este bicho para que se active es una tontería activar ese trampa bueno ya que estamos vamos a enseñar también las del mundo de la rata ya que estamos por suerte no están muy lejos el mundo de la rata creo que es es más creo que es este aquí lugar de descanso de harval si esto tiene que ser el mundo de la rata este también se queda en un lugar horrible sencillamente horrible vale vale por esto lo tenemos donde estaba la rata nada realmente interesante y trampas pozo de veneno que te rompe la armadura más pozo de veneno rata imaginaos esto con un montón de ratas persiguiendote y atacándote y básicamente son un montón de pozos de veneno este puente creo que por ahí abajo enlaza para abajo después aquí aquí tenemos el puente y desde aquí abajo tenemos un una cascada iba a decir un chorreón una cascada que la verdad no sé lo que hace no sé si rompe el equipo únicamente si tocas algo que rompe el equipo te quedas como con un resplandor naranja durante unos segundos pero esto no lo produce no produce veneno no sé lo que produce y más menos esto es todo no es muy espectacular la verdad no tiene para ser una zona totalmente secundaria no necesaria para la historia principal y totalmente orientada para el pvp faltan pasadizos a mi gusto la verdad es que por aquí faltan pasadizos faltan bastantes pasadizos y zonas lo mejor es que yo no los conozco supongo que sea eso porque si no lo veo muy sencillo muy sencillo tienes dos puentes y dos líneas de altura tendría que haber más puentes algún paseízo algún hueco que te hace alguna zona de tiro para fastidiar no sé un poquito más imaginativo le echo en falta más imaginación a esta zona lo veo simple en esa palabra y si bajamos por aquí estamos en otra vez en la charla no diría absolutamente nada más por aquí y creo que no me dejó ninguno en el principio del todo a ver justo donde teóricamente sales vale, si ya está puesto justo donde teóricamente sales creo que no había ninguna piedra aquí que poner a ver lo único que hay es bajadas de frames y aún falta un mes para la versión de pc bueno pues esto es todo de las versiones completas de estas manmorras y espero que os haya sido interesante hasta la próxima hasta la próxima